Hola, que tal, bienvenido y bienvenida a nuestro espacio de encuentro, donde hoy vamos a atraer riqueza en menos de 5 minutos con afirmaciones poderosas. Relájate, ponte cómoda, ponte cómodo, tranquiliza tus nervios, pon en paz tu sistema nervioso y escucha atentamente cada una de las afirmaciones para atraer la riqueza de forma rápida. Comencemos. Atraer la riqueza en menos de 5 minutos con afirmaciones poderosas. Yo atraigo riqueza luminosa y estoy enfocado y enfocada en atraer riqueza. Yo atraigo riqueza luminosa y estoy enfocada y enfocado en atraer riqueza. Yo atraigo riqueza luminosa y estoy enfocado y enfocada en atraer a la riqueza. Me siento en armonía y cuando estoy así, atraigo más riqueza. Me siento en armonía y cuando estoy así, atraigo más riqueza. Me siento en armonía y cuando estoy así, atraigo más riqueza. Me siento en unidad con la riqueza y por eso la atraigo rápido. Me siento en unidad con la riqueza y por eso la atraigo rápido. En menos de 5 minutos yo siempre atraigo riqueza. ¿Por qué tú no? En menos de 5 minutos yo atraigo la riqueza. ¿Por qué tú no? En menos de 5 minutos yo atraigo a la riqueza. ¿Y por qué tú no? Porque nosotros y nosotras somos seres imanes de la riqueza. Porque nosotros y nosotras somos imanes de la riqueza. Porque nosotros y nosotras somos imanes de la riqueza. Atraigo en 5 minutos no solo riqueza, sino todo lo valioso en el mundo. Atraigo en menos de 5 minutos la riqueza y todo lo valioso que me ofrece este universo. Dios y Dios somos la riqueza. Estamos aquí para atraer riqueza en menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos Dios le entrega su riqueza. En menos de 5 minutos Dios le ha entregado su riqueza. Estas afirmaciones poderosas me sirven cada día, haciéndolo de forma repetida para atraer la riqueza. Gracias a Dios por todo, gracias a vosotros y a vosotras. Gracias a mí, gracias por los hijos de los siglos. Amén.